Muy buenas a todos y todas nómadas, bienvenidos un día más a este canal, soy Kenpachi y el día de hoy te traigo las últimas noticias y leaks. La primera noticia que te traigo como estamos viendo en pantalla es la segunda parte de abastecimiento. Comenzará este 26 de abril hasta el 29 de abril. Durante el evento simplemente inicia sesión en el juego durante 3 días para recibir recompensas. Tras la finalización de este evento comenzará abastecimiento parte 3. Las recompensas serán las que estamos viendo en pantalla, 3 núcleos rojos, 3 cupones de matrices, 200 cristales oscuros y el resto de recompensas. Lo que estamos viendo en pantalla será la tercera parte de abastecimiento. Comenzará este 30 de abril hasta el 11 de mayo. Durante el evento simplemente tendremos que iniciar sesión en el juego durante 7 días para recibir las recompensas. Será un total de 6 núcleos rojos, 500 de mira, 10 fragmentos de la religia SSR Mini Pelícano y el resto de recompensas que estamos viendo en pantalla. Lo que estamos viendo en pantalla serán los nuevos packs de principios de verano. Estará disponible el día que se lance el banner de Fiona. El contenido y el precio de los paquetes pueden cambiar antes del lanzamiento. Lo que estamos viendo en pantalla son las filtraciones del personaje de Fiona de la beta cerrada. Os quiero comentar un poco por encima, de acuerdo, porque hay cambios bastante susceptibles con respecto a la versión global. A Fiona le faltan algunas líneas de texto en sus habilidades en comparación con la versión china del juego. Esto no es un error, sino un nerf, ¿vale? Un nerfeado directo para la versión global. También quiero comentar, como estamos viendo ahora, que en el apartado habilidad, ¿de acuerdo? Hay información de que Fiona será mejorada en el lanzamiento para la versión global. Como siempre os digo, Nómadas, hasta que no salga el personaje de forma oficial en la versión global, siempre puede haber cambios, ¿vale? Siempre hay cambios, porque lo que se muestra en la beta cerrada no es siempre igual cuando luego el personaje sale para la versión global, ¿de acuerdo? Siempre hay cambios, siempre hay mejoras. Así que no os preocupéis, ¿vale? Simplemente os muestro, ¿vale? Cómo se ve en la beta cerrada. La siguiente noticia que os traigo es un pequeño recordatorio, que esta noticia ya la he anunciado hace varios días, hace varias semanas. Es el gachapón brillo platino, en el cual podemos conseguir tanto la skin para el personaje de Alice, como el arma Platinum Wing para el personaje de Alice, entre muchas otras más recompensas. También os voy a mostrar la visual de la skin del personaje de Alice, ¿de acuerdo? Esto también ha sido publicado en la cuenta oficial de Tower of Fantasy, que esto también lo publiqué yo también hace varias semanas. Pero bueno, pero ya que estamos, os lo voy a mostrar. Gracias por ver el video. El de Tower of Fantasy de Indonesia filtro por accidente el trailer de Gunomo. Igual pasó también cuando se filtró por accidente en la cuenta de Twitter oficial de Tower of Fantasy el banner del personaje de Fiona. Y yo tuve la suerte de que estaba justo ahí de acuerdo, pudo hacer una captura y subirlo al apartado de comunidad para que todos lo vierais. Así que sin más dilación os muestro el trailer de Gunomo, vale filtrado por la cuenta oficial de Tower of Fantasy en Indonesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de concluir este video también quiero comentaros que tenéis disponible ya mi cuenta oficial de Instagram, en el cual subiré contenido de Tower of Fantasy Palette, subiré contenido del canal en general y también subiré contenido o imágenes personales mías, así que ya os digo, si queréis ver contenido a través de la cuenta de Instagram podéis hacerlo, yo lo tenéis disponible. Y bueno nómadas, este ha sido el video de noticias y list de hoy, espero que os haya gustado, como siempre déjenme en la caja de comentarios que opináis sobre toda la información que os traigo el día de hoy, como siempre no olviden suscribirse al canal que es completamente gratuito, denle un fuerte like, dejen sus comentarios y como siempre, ¡Hasta la próxima!